Bueno, la verdad que todos muy emocionados porque este es un concurso histórico para la provincia de Santa Fe, para poder acceder a cargos de directores, de vicedirectores de escuelas primarias, nivel inicial. Las escuelas, por ejemplo, hospitalarias, es la primera vez en la historia que tienen un concurso directivo. Las escuelas en contextos de encierro, las escuelas carcelarias, hacía 20 años que no tenían un concurso directivo. Así que realmente un proceso histórico de mucho trabajo, de mucha capacitación docente con los mejores especialistas a nivel nacional e internacional. Los mismos docentes están diciendo, bueno, si no me va totalmente bien en este concurso, de todas maneras aproveché mucho esta capacitación, me formé, estoy preparado para enfrentar de otra manera la escuela. Bueno, y esto sin duda mejora la calidad de la educación santafesina. Así que para nosotros es un momento sumamente importante y estamos acompañando a cada docente en Santa Fe. ¿Cuánto son los contratos fueron los ministros en la provincia? Más de 5.200 aspirantes. En estos momentos hay 1.700 vacantes para acceder, pero pensamos que cuando finalmente se tome posesión de los cargos, que va a ser a principios de 2018, bueno, vamos a estar cercanos a las 2.000 vacantes. O sea que realmente es un concurso muy importante para muchas escuelas. Ministra, consultarle respecto a este pedido de los gremios de apertura de paritaria para agosto, ¿cuál es su postura? No, no está previsto la reapertura de paritarias y de todas maneras siempre va a ser una definición del gobernador de la provincia si esto se da. ¿No ha habido un pedido formal por parte de los gremios o no ha habido ninguno? No, no ha habido. Así que no saben tampoco qué es lo que quieren tratar en el pedido de apertura de paritarias. No, tampoco tenemos esos datos.